Yo creo, creo que voy a hacer, que tengo que hacer algo importante de lo que no me acuerdo, pero Samor sí Es el World Book, pues... Ah, ya me acuerdo, mañana tengo examen, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, me acabo de acordar Es mañana y por lo que me has contado antes, pasado y al otro Ya, ya, eso no me ha acordado Te veo bien, Oscar, te veo... No, escúchame, escúchame, tranquilito, me ves preocupado, porque yo no estoy preocupado en absoluto Mi única pregunta es, ¿sabes por lo menos de qué asignatura es cada uno o tampoco? Mmm, interpreto que no O sea, un momento, estáis, estáis en streaming, estáis en streaming todos, ¿no? Sí, sí, menos tú, no, o sea, o sea, que tengo barra libre para streaming, snipear increíble Pero el hombre no, que le quita la cosa Prohibido ponerse mascotitas, que cuando morís se quedan ahí abandonadas y lo pasan muy mal Pues que hayan estudiado, la vida les enseñe a ser fuerte Pero, Pat, que me llevas... Ese niño, ese niño aprenderá Un flamengo, un flamengo Un flamengo Vais de Link Que cerdo, como mola, como Bueno, 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 ya está, ya está, ya está, yo ya estoy preparado La pregunta, la pregunta Link, que contexto de Link, un chaval, como Vaya, que no me he procurado, vale, Link Es por ir verde y al Link Automáticamente Me he perdido como seis juegos de Zelda entonces Venga, que quiero... La primera en la frente Lo he dicho, lo he dicho con Samor, lo he dicho, os lo he dicho antes La primera vamos a ser Samor y yo Uh, esto es nuevo, chaval Voy a hacer como que hago cositas Y voy a sabotear Lo dos Buenísima, mato a Pats Ah, no, no, mi novio es, mi novio es A ver si puedo Mi novio es Ah, ah, es él, es él Voy a matarla, aunque sea, vamos, lo último que haga Vamos, vamos, vamos Vale Vete, aquí no puedo Qué hijo de puta Asios Samor, qué hijo de puta Voy por abajo Uh, qué pillada aquí Qué pilladón aquí Muerto el verde oscuro, el copu A la derecha de todo en navegación ¿Está Pats muerta? Muerto Pats también No No, no, no Hasta luego Pats Yo tengo una acusación que hacer Yo creo que cuando se ha activado Bueno, alguien ha saboteado el oxígeno Todos tiramos que ir a la derecha Albaricuqui cruzamente iba para la izquierda Uy, se la ve un poco nerviosa, eh Me desubicaba un poco con el mal Ah, te ha desubicado un poquito con tanto Sí Con tanto Es que la sed de que juego Míranos a los ojos No, 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 es verdad que la sed La sed de sangre a veces marea un poquito Eh, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado He sacado el tiempo No, que Rubé Ah, va, Rubé Ah, se ha caído No, no, que se ha caído de la partida Se ha caído de la partida Rip Rip Hemos perdido a Verz Gaming Pues nada, suerte impostores La verdad que lo tenéis mega easy Buenísima, Diñe Cómo me alegra haber matado a Pats De verdad te lo digo Vamos a sabotear como desgraciados La electricidad La electricidad Vamos a la electricidad Que suele haber gente donde podemos matar y más Uy, Diñe Cómo iba detrás Cómo iba detrás el Diñe, chaval Bueno, bueno, bueno Increíble Mira, mira Doble Un poquit... Oh Oh, no, hijo de puta, Diñe Doble kill, doble kill Va a ser muy cantoso Pero bueno, vamos para allá Oye, qué bien, eh Is puto Samork Qué cabrón es, tío Qué cabrón es, tío Qué cabrón es, tío Voy a reportar ¿Qué ha pasado? Madre mía Madre mía, chaval Vienen en el dedo rápido Señorita Jujú no es 100% seguro Porque me ha podido matar 20.000 veces Es que yo me he encontrado dos cuerpos He reportado uno Estaban juntos en electricidad O sea, la zona de la muerte Que entró todo acojonado Pero estaban los dos Quedan 25 segundos Hay que votar a alguien, eh No lo jugamos A ver, a Laix y a Alvaricuki ¿Qué estabais haciendo? Yo estaba a la derecha Y a la derecha no ha pasado nada Yo diría al amarillo por Descartes ¿Por Descartes de qué? Si estaba con el sueño de Jujú Por el arte no voto nada, eh Es que, espéramos Yo no tengo ni idea No me la puedo jugar Vamos por la izquierda Tranquilamente Vamos a sabotear a la tucía de nuevo ¿Qué pasao? Vemos que en cuanto alguien mate A uno más Es que quedan dos impostores En cuanto maten a uno más Quedan dos ¿Pero tenéis alguna idea de quién es? Vale, yo estoy 100% seguro De que creo que es alguien Habiendo tantas muertes En la primera vez Que no tengo Puta sospecha de nadie O sea, no me he cruzado Con puto nadie En toda la partida Estoy 100% seguro De que creo que es alguien Creo que es alguien O sea Alguien lo cantas Que no tengo Puta la partida No estoy segura De que es alguien Cuidad la cara de ese kiato O sea, ya A ver, yo sinceramente La única que no he visto Es a laiz Yo creo que es a laiz Porque es la única que no he visto Por Descartes te voto a ti No, no, no Yo sé que a laiz No es cuerda Y no me ha matado A no ser que seáis las dos Venga, yo voy a votar la cara Y a Barikuki La has defendido Eh, cuidadín con la Barikuki Porque yo sé que no soy Y Diña y Huthuth Se están cubriendo Hostia puta Buenísimas Eh, chavales Maestro y alumno Buenísimas ¿Ratas de cloaca? ¿Sois unas ratas de cloaquilla? Eh, mención especial Al momento en el que A Digne ha dicho Yo estoy 100% seguro De que es alguien De que es quién Alguien, ¿eh? De que es alguien La cara de ese kiato De alamarello Increíble Chavales, que he dicho El impostor es Samork y uno más Sí, pero lo ha dicho Antes de empezar la partida Pedazo cabrón Buenísima Diña Matando Asesinando a mi novia Habilmente Como debe ser Que te jodan Eh, chavales En electricidad Mato a uno Viene el que ha matado a otro Y nos metemos los dos En la misma alcantarilla Digo, bueno Como buenas ratitas Que son, eh Ratitas Recuerda seguirme en Twitch Para no perderte Mis directos diarios Tienes el enlace En la descripción Mato a otro ¡Gracias!